Ya, te sentí en la casa, ha, what dices, you mean, yeah, busy, yeah, yeah, ey, ey, sueno Ricky Ricky como Ricky Rickon, ellos in mi feeling yo ya vi mi hip tone, en el juego winning sigo siendo hip hop, peso en mi distrito todos los fecas destruy, sueno Ricky Ricky como Ricky Rickon, ellos in mi feeling yo ya vi mi hip tone, en el juego winning sigo siendo hip hop, peso en mi distrito todos los fecas destruy, estoy ganando peso aunque le pese, mi mesa sigue llena todos los meses, solo me faltan gafas pa ser jefe, no soy de los que pagan, yo sigo hasta que me pegue, esto funciona así, ya lo vi, pa tu junta, rest in peace, estoy clean con mi team, yo no necesito lean, ni pills, ni wheels, ni meal fillies, sentido mis lyrics, es difícil que entre en crisis, pero nadie entiende el game, como creen que lo ven, estoy pensando en mi futuro aunque tengo pa comer, estoy pensando en viajar, no sé si voy a volver, me están soprando canciones, me está faltando el papel, yeah, sueno Ricky Ricky como Ricky Rickon, ellos in mi feeling yo ya vi mi hip tone, en el juego winning sigo siendo hip hop, peso en mi distrito todos los fecas destruy, sueno Ricky Ricky como Ricky Rickon, ellos in mi feeling yo ya vi mi hip tone, en el juego winning sigo siendo hip hop, peso en mi distrito todos los fecas, yeah, yo 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 Gracias.